en el paso 2 también tienes la funcionalidad capturar pantalla si quieres capturar tu pantalla solo haz clic en capturar pantalla eliges cómo quieres hacer tu captura en este caso vamos a seleccionar habilitar solo audio luego haces clic en el botón grabar seleccionas lo que quieres compartir y empezará la cuenta atrás para que te prepares para tu grabación cuando escuches el sonido largo ya estás listo para grabar una vez has finalizado puedes hacer clic en dejar de compartir también puedes ocultar este asistente o volver a hipermedia lab y hacer clic en para grabación tu vídeo empezará a procesarse y podrás revisarlo cuantas veces necesites una vez lo ha revisado si no estás conforme con el resultado solo haz clic en descartar vídeo si el vídeo te gusta y quieres usarlo haz clic en añadir vídeo y se subirá a la biblioteca de vídeos